La cantante Shakira se sinceró sobre los temores que enfrentó tras enterarse que una hemorragia en las cuerdas vocales ponía en riesgo su voz y, en consecuencia, su carrera artística. Fueron los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz, pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles, confesó en una entrevista concedida a la agencia F.A. aunque ha vuelto de lleno a los escenarios. Shakira dice vivir aún con temor. Todavía no estoy libre de todos esos miedos. Quizá por eso, cada vez que salgo a cantar es una bendición. Al respecto de la enseñanza que le dejó esta situación, la pareja del futbolista Gerard Piqué confesó, Nunca valoré tanto mi carrera como ahora. Nunca valoré estar en el escenario y cantar con el público como ahora. Ya sobre el escenario conquistando con un vestido púrpura y el pelo rubio, la cantante expresó, Estoy feliz de cantar en casa, nada como cantar en mi casa. Despertando los aplausos de las más de 20.000 personas reunidas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.